Muy peleado, la verdad, con mucha presión en todo el partido, pero lo logramos y aquí estamos. Dos tiempos, ¿cómo vivieron el segundo tiempo que lo perdieron? ¿Qué sintió en ese momento? Lo que pasa es que la jugadora de Esmeralda se picó conmigo y luego yo me piqué con ella y perdí un poco la concentración, pero luego gracias a mi entrenadora y a mi dupla la pude recuperar en el tercer set. ¿Cómo viven esa pica? ¿Le decías algo? ¿Qué se dice en la cancha? Lo que pasa es que ella y yo siempre nos picamos, ya sea aquí o en sala, y el problema es que a mí me vieron lo que yo le piqué a ella, pero cuando ella me picó al principio nadie lo vio, entonces obviamente me hablaron a mí y ese fue el problema, pero en realidad fuera de la cancha se mantiene la amistad, es un juego así de rivalidad y amistad al mismo tiempo. Trenadora, ¿cómo fue el proceso para llegar a esta medalla de bronce merecida? Duro, duro el proceso, sacrificio, entrega por parte de las niñas, poco tiempo de preparación, pero bueno, sin embargo, logramos el objetivo y yo le dije que está dentro de las cuatro primeras duplas del país, es un logro bastante grande y gracias a Dios hay esa medalla de bronce con sabor a oro. Deportivamente, ¿qué se viene para ustedes? ¿Cuál es tu próximo reto deportivo? Bolívar de sala. ¿Y tú? Pues seguir compitiendo en los próximos Juegos Nacionales, prepararme para eso y seguir a otras competencias a nivel nacional. Tenemos medalla de bronce, nos relajamos, ¿cómo vamos a festejar? A la playa. ¿A la playa? A la playa, a la playa. ¿Qué van a comer? ¿Usted les prohíbe comer alguna cosa? Sí, estamos a punta de soya. ¿Y ahora qué van a comer? ¿Qué es lo primero que se les antoja? Ceviche. Ceviche. Bueno, yo estoy con náuseas, entonces no creo que pueda comer nada. Pero bueno, después festejamos. Felicitaciones, chicas. Muy bien.